Buenas. ¿Has hecho alguna vez el test? No. Siéntate, por favor. Bien, te explico. Este test consiste en cinco pruebas que miden la creatividad de las personas. Empezaremos por esta. Elige un objeto. Este. Bien. Ahora deberás decirme todas las utilidades que se te ocurran para ese objeto en dos minutos. ¿Empezamos? Ya. Escribir. Para apuntar. Para remover el café. Para hacer un moño. No. 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 Si llevamos la energía del Sol, a lo mejor la reconoce y tenemos suerte. Y por otra parte, Tierra está muerta. Felicitemos a Marte por un trabajo bien hecho. Ahora podremos sustituirle por un nuevo miembro. He informado a la base 2 de lo ocurrido. Tienen sujetos con mejores resultados que los nuestros. Nos mandarán un nuevo candidato para ejercer de Tierra. Y otro para ejercer de Mercurio. ¿Saben también cómo murió Mercurio? Saben que fue un accidente. Lo que no saben es que hemos encontrado al elegido. Y mucho menos que lo hemos dejado escapar. Disculpad. ¿Cómo está Deimos? Deimos está agotado. Al parecer el chico es mucho más fuerte de lo que parece. Le dejó fuera de combate. Pasó toda la noche con el cadáver de Tierra. Hasta que finalmente fuimos a por él. Podría haber estado mejor. Venus, hemos perdido la señal. Si lo hubieses capturado a tiempo, nos hubiésemos evitado muchos problemas. Saca a tu gente y encuéntralo. Urano, si alguien puede encontrarle eres tú. Que no se te escape, por favor. Ahora, nuestra mayor prioridad es encontrar al elegido. No sabéis los hablantes que podríamos tener con él. Entre otras cosas, la sujeto XX256 está preparada para formar parte de nuestro equipo. Está claro que Venus es un incompetente. Así que sacaré a mi personal para que vaya a buscarla. Hace mucho que no sabemos nada de ella. Temo que la hayamos perdido por completo. Espero que no. Tenía mucha capacidad. No tienes nada que hacer. Tengo una conferencia desde la base 2 con Netuno. Tienen que informarme de si es viable o no el plan del azul. ¿Y a qué esperas? ¿Quién,ฉadu? ¿ instruments? ¿Chicita, chicita, chicita? Subtitichtédica. mentira. Yo, no tengo nada que hicieras. Por lo menos, no tengo que hacerla. Solo tienes que hacerla, deténd قeion. Me preocupa la necesidad. Es el ángero delurno. Es el ángero entre las personas que teolas bien. ¿Y rutas? Estoy segantis butando. Pero no, pero no. No. Vamos. ¿Dónde está? Bueno, bueno. Agur. Sorteón. Agurrera. Eguno, Naita. Ene, Sergio, ¿dónde se ven? ¿Va a Selan? ¿Sabéis un jaquete con torrinas? Sí. ¿Va a Selan? Sí. Bueno, sí. Agurrera. Eguno, el artículo de la Navi es el que está haciendo. Sí. Sí. ¿Va a Selan? ¿Va a Selaneta? ¿Va a Selaneta? ¿Va a Selaneta? ¿Va a Selaneta? ¿Va a Selaneta no usted? ¿Eta...? ¿Zu que esto es un gilte matesta? ¿Va? ¿Va a Selaneta? ¿Va a Selaneta? ¿Va a Selaneta? Suposatzen, no. Bueno, no. ¿Va a Selaneta? 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 ¿Va? No le queda otra alternativa. Y eso será lo mejor que nos puede pasar. Si lo aprovechamos bien, podríamos quitarle todo el poder a mi madre. ¿Pero cómo? Muy fácil. Creando el caos. Mi madre se ha vuelto menos cauta con los años. Ella no me preocupa. El que me preocupa es Marte. Tiene mucho poder. No, no, no. No, no. Ah, por acá tú. Lo que pasó. Me tengo que ver conmigo. Me lo haré aquí ni os... No lo haré. Aquellos... No, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la gente? ¿Qué? ¿Qué es la gente? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Queron, ser? Soy una iglesia indúsa. Esa es tuya guayarriz con Harry no. ¿Será? ¿Lagunduco es tuya? Es. ¿Has visto? No. No, no. ¿Quién, Juan Gonaz? Olivia, me sedes. Arrizkoen basauzen, Bidali, mesue, talaguntza eskatuko dut bai. Eskerrikazko, Olivia. ¿Quién tú, Sibili? Ha sido uno de los sujetos más difíciles de tratar. Pero creo que ya está lista. Bien, que descanse. Pronto la vamos a necesitar. Así es. Meanwhile, una vez ha estado en una מקcilla. Un 준비, personalizado. Llegado de lo que ha hecho. De FBI, todo el carro no sabe escuchar. Klick deork que se overhearse. Lo que ha hecho el proceso deizado. Comoinstallé un vehículo apunte. Ibir parenting. Llegado de la mañana. Sabrísimo y el인을fiendal. Uyh venyang. Gracias por ver el video.